Una columna giratoria de fuego se eleva sobre el suelo, atrapando escombros en llamas y lanzándolos por doquier. Se la conoce como remolino de fuego y puede convertirse en un tornado de fuego. Tiene una temperatura de 1100 grados Celsius, es tan poderoso como un tornado normal, y nada lo detiene. Puede quemar una aldea entera en cuestión de segundos y es imposible extinguirlo directamente. Vientos feroces, tormentas y granizo, relámpagos poderosos acercándose a ti en todas las direcciones, así son las mangas de agua. Son lo suficientemente fuertes como para hundir barcos en segundos, y es probable que sea el cataclismo natural más devastador sobre el agua. Estos tornados líquidos son tan impredecibles que no solo nacen durante las tormentas, también aparecen en océanos tranquilos. Así que cuidado. Los tornados normales que se mueven a velocidades de 400 kilómetros por hora no son menos peligrosos. El cielo se oscurece de manera siniestra y presenta un tono verdoso. Un embudo de aire girando a toda velocidad emerge desde la tormenta hacia el suelo y suele venir acompañado de granizo del tamaño de pelotas de golf. Suena como un tren avanzando hacia ti. Huelca camiones y cazas, y nada puede detenerlo. Todo esto ocurre cuando el aire cálido y húmedo colisiona con el aire frío y seco. Masas enormes de hielo y nieve se precipitan por la pendiente de una montaña a la velocidad de un auto en la carretera. No hay manera de detener ni controlar una avalancha. Si una desafortunada persona quedara atrapada debajo de ella, sería difícil que continuara con vida pasada una hora. Los humanos somos los responsables del 90% de las avalanchas, pero aún así son impredecibles. Las chances de que te caiga un rayo son cerca de una en un millón a lo largo de tu vida. Esas chances son mucho más altas en el lago de Maracaibo, en Venezuela, también conocida como la capital mundial del relámpago. En este lugar hay tormentas eléctricas 300 días al año. Los rayos viajan a velocidades de 300.000 kilómetros por hora. Tienen una carga de 300 kilovoltios y son muy peligrosos para los humanos. Un río de escombros y lodo, conocido como avalancha de lodo, se dirige desde la cima de una montaña hasta una ciudad. Los periodos prolongados de lluvias intensas pueden provocar este fenómeno, y la única manera de protegerte es estar alerta y evacuar al notar las primeras señales. Las avalanchas más destructivas son el resultado de volcanes en erupción e incendios forestales que devoran la vegetación y despejan el camino para el lodo y los escombros. El mar se tiñe de un rojo siniestro. Ninguna criatura puede sobrevivir en él. Debe ser magia negra. De hecho, se trata de unas algas pequeñas que se propagan sin control y le dan al agua ese tinte específico que se conoce como marea roja. Sus toxinas destruyen a los mamíferos marinos, las aves y las tortugas, así como a los animales que se alimentan con ellas. En los humanos, el contacto provoca problemas respiratorios e intoxicación por comida de mar. Tras un terremoto o una erupción volcánica, las rocas y los escombros devastadores arrasan con ciudades enteras. El nombre de este desastre es deslizamiento de tierra. En algunos casos se abalanzan desde las montañas. Otras veces son lentos, pero igual de buenos a la hora de destruir propiedades y vidas. Generan daños de hasta miles de millones de dólares anuales. Los caminos suelen quedar arruinados y el agua potable se convierte en un lujo. Estás desayunando en tu casa cuando de pronto el suelo se abre y la traga por completo, lo que te deja solo unos segundos para huir. Los agujeros en el terreno tienen lugar cuando el agua erosiona las capas rocosas subterráneas. Pueden aparecer repentinamente o de manera lenta y enviar señales. Estos agujeros también pueden emitir gases tóxicos, lo que los vuelve aún más catastróficos. A veces, incluso los barcos más grandes se hunden en medio del océano sin razón aparente. Las responsables suelen ser las burbujas que los volcanes submarinos producen, incluso estando inactivos. Estas fábricas de magma se esconden bajo 2.600 metros de agua. Al despertar, se comportan como volcanes terrestres y son capaces de desencadenar tsunamis destructivos. Cuando los vientos y las corrientes oceánicas se transforman en bestias, tienen el poder de trasladar bloques de hielo de 10 metros de altura hacia la Tierra. Suele suceder al comienzo de la primavera, cuando el hielo cede, pero aún no se derrite. Nada puede detener la destrucción de estos tsunamis de hielo, capaces de arrasar con aldeas enteras. En una típica noche de verano de 1854, el barco estadounidense Shooting Star viajaba hacia Indonesia. De pronto, el océano frente a él se volvió blanco. ¿Acaso se trataba de un misterioso monstruo marino? ¿O eran trucos de sirenas? Este fenómeno se conoce como mar de ardora. El destello blanco era provocado por billones de bacterias bioluminiscentes en el agua. Y es algo que sigue sucediendo actualmente. Las tormentas y los ciclones poderosos pueden transformar el mar en una bañera gigante llena de espuma. Cuando esa espuma llega a la costa, ocupa ciudades enteras. Por suerte, las tormentas de espuma son muy inusuales. Tal vez parezcan inofensivas, pero pueden destruir propiedades, provocar inundaciones y tomar vidas. Además, traen consigo la aterradora sorpresa de hallar serpientes marinas en tierra. Se esparcen en cuestión de segundos y cubren superficies enormes con sus llamas hambrientas. Los incendios forestales pueden alcanzar velocidades de 22 kilómetros por hora y suelen ser uno de los desastres naturales más temidos. Afectan las vidas de personas a miles de kilómetros de distancia, ya que contaminan el aire y traen problemas respiratorios. Ni siquiera las tecnologías avanzadas pueden predecirlos y controlarlos es casi imposible. En uno de los lugares más secos y calientes de la Tierra, el desierto de Dacanil africano, las temperaturas suelen superar los 50 grados Celsius. El paisaje parece de otro mundo. Tiene volcanes activos y géiseres que expulsan gases tóxicos como cloro y azufre. Las aguas son de colores verdes intensos, azules eléctricos y amarillos y se componen de lluvias y agua de mar calentadas por el magma. Un paso en falso y despídete. Cuando las placas tectónicas que componen la superficie de la Tierra colisionan, producen unas olas muy poderosas. Así es como nace un terremoto, el fenómeno natural más frecuente y devastador de nuestro planeta. Todos los años presenciamos miles de ellos. Provocan tsunamis, deslizamientos de tierra, incendios y hambrunas. El daño siempre es enorme. Llamas en el cielo nocturno combinadas con relámpagos que salen de ellas al mismo tiempo. Los relámpagos volcánicos son una fusión espectacular de cenizas y destellos. Los científicos aún siguen descifrando su origen. Lo más probable es que sean el producto de una acumulación de electricidad estática cuando la ceniza genera fricción durante la erupción de un volcán. Cientos o incluso miles de millones de aves como mirlos y estorninos vuelan juntas y forman una danza aérea. Parecen cubrir todo el cielo y el sol desaparece cuando se elevan. Se lo conoce como murmuración y lo más probable es que la veas en Inglaterra. No hará mucho daño a menos que te encuentres en un avión que deba desviarse o realizar un aterrizaje de emergencia, cosa que no es nada divertida. Cuando el metano congelado en el permafrost siberiano se derrite, se transforma en un gas y ¡boom! Se acumula en cantidades tan altas que el suelo explota. Produce cráteres enormes y modifica el ecosistema de la tundra. Nadie sabe en qué momento se cruzará el punto sin retorno. En Tanzania existe un lago rojo llamado Natrón. Parece sereno y pacífico, pero no te dejes engañar. Las aguas poco profundas son tan alcalinas que queman como ácido sulfúrico. De hecho, cualquier ser vivo que no esté adaptado a esas condiciones estará condenado. Si quieres verlo, no aguantarás mucho tiempo. El olor del sulfuro de hidrógeno que se evapora es insoportable. Bueno, apesta. Allá en el cielo, cerca de los polos y en medio del aire frío y seco, encontramos nubes coloridas que parecen auroras boreales. Los rayos del sol que sale o se oculta brillan a través de las nubes cuando flotan por encima de él. Se ve precioso y parece inofensivo, pero se trata de una fábrica de reacciones químicas que destruyen lentamente la capa de ozono de la Tierra. Un muro de arena, polvo y tierra en movimiento cubre el cielo. Respirar es difícil. Ver resulta imposible. En general, las tormentas de polvo o de arena suelen aparecer en las regiones áridas. Traen problemas pulmonares, pueden transportar esporas que producen infecciones y arruinan las infraestructuras. Si alguna vez encuentras una mientras conduces, lo mejor será que te detengas y espirza que la tormenta pase. Hay cosas que parecen peligrosas, pero que son inofensivas. ¿Un ejemplo? De vez en cuando, en distintas partes del mundo, cae una lluvia roja que deja una capa delgada de polvo rojizo en autos y edificios. Parece algo siniestro, pero en realidad no te hará ningún daño. La arena que trae del Sahara le da esta tonalidad. Las nieves penitentes parecen unos aterradores dedos blancos que se encuentran en ciertos lugares elevados, como el desierto de Atacama en América del Sur. Lo cierto es que están hechas de hielo y nieve y son completamente inofensivas. Y será mejor que nos detengamos aquí. Nada como cerrar con las palabras, completamente inofensivo. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.